Hola amigos del WoW, esta vez estamos aquí en otro rollo de música y bueno, vamos a hacer rollo de Cold Mountain que se encuentra en Forhath en la caverna abandonada, tenéis que venir aquí y poneros a pescar voy a ponerme ya a pescar, os comento, no sé si se necesita todo a tope yo sé que se necesita tener la caña, tener un poco de pesca, pero vamos dudo que se necesite tener la pesca a tope para tener esto a ver, nada, ¿dónde cojones se me ha caído la caña? aquí, vale bueno, espero que os esté gustando mucho esta serie de vídeos ya para la semana que viene, en teoría, el día 24, sale el parche me pondré, básicamente se acabará esta serie chorra, porque son series chorras realmente y empezarán las series, la selva de Talán, los equipamientos de PvP, todo vale chicos, a ver si ya nos sale el rollito de música bueno, voy a poner la cámara rápida o mejor dicho, voy a cortar el vídeo y cuando ya nos salga el rollito, ya volvemos bueno gente, pues como ya habéis visto, me ha tocado ya el rollo de música de Cold Mountain y he tenido que hacer unas cuantas tiraditas, como ya veis aquí pero bueno, me he puesto al final con el sonido para no tener que estar todo el rato mirando la caña bueno, vamos a prenderlo, ¿vale? Cold Mountain y vamos a irnos a la ciudadela a oírlo, ¿vale chicos? vamos bueno gente, ya estamos aquí en la ciudadela he tenido que tardar un poco, porque como no tenía la piedra esta he tenido que ir a Arran y tenemos que volver aquí en pájaro pero bueno, da igual vamos a hacer lo de oír la musiquita, ¿vale? Cold Mountain a ver, sistema, música a tope bueno gente, como hemos visto, es una música realmente tranquila no tiene mucho no es muy cañera la música, las cosas como son pero bueno, es una música de la ciudadela así que bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo likes, fotos, dislikes, si no os ha gustado comentad lo que queráis suscribiros donde estáis compartid los vídeos en todas vuestras redes sociales y nos vemos mañana en el próximo vídeo ¡Adiós!